Aprovechando, disculpe que le incomode con esto, lo que pasa es que en redes sociales se ha estado filtrando la noticia de que su padre, don Isaac Humala, había mencionado pues de que dentro de su plancha presidencial se iba a colocar como vicepresidente a Roque Benavíez. ¿Qué tendría que decirnos sobre eso, mayor? Gracias por preguntarme eso. Mira, yo pensé que esa noticia era hace dos años y quiero precisarte de que mi padre y yo lo quiero, es mi papá, don Isaac, pero él se representa a sí mismo. Eso seguramente le ha pasado por su cabeza y no tienen ni un nacidero, es su deseo. Saludos a todos los que tienen la oportunidad de visualizar esta transmisión. Hermanos, les saluda Pavel del canal Yacho Iguasi, prensa alternativa, prensa que directamente está en las calles, en las movilizaciones, en las marchas, en las protestas y recogiendo cuál es el clamor popular directamente. Hoy nos encontramos en el departamento de la libertad, específicamente estamos en un centro llamado Casa Grande, un lugar donde hay una gran cantidad pues de trabajadores del azúcar que están duramente golpeados por los monopolios y oligopolios que vienen saqueando al país diariamente. El día de hoy, el mayor Antauro Mala ha llegado a este punto y pues ha podido dar algunas palabras, ha encontrado con líderes sindicales, ha encontrado incluso con la prensa local. Nosotros, como Yacho Iguasi, hemos tenido la oportunidad de acercarnos al mayor Antauro Mala y preguntarle directamente sobre un tema que ha estado causando bastante polémica y le voy a mencionar por qué. Lo que sucede es que hace algunas semanas, la compatriota, compañera y también amiga de la casa, Zaira Arias, había tenido una entrevista con el patriarca de los Humala, el señor Don Isaac Humala. Entonces, dentro de la entrevista que la compañera Zaira Arias realizó, Don Isaac Humala dijo, mencionó de que para él, para su parecer, dentro de la plancha presidencial que su hijo Antauro Mala estaría dirigiendo, podría estar, podría, ojo, escuchen esta palabra, podría, que es la que utiliza el artículo de Patricia Benavides, podría estar este multimillonario llamado Roque Benavides. A raíz de esto, pues, se ha hecho una bola de polémica, debate, mucha gente ha dicho, no puede ser posible que Roque Benavides va a ser también parte de la presidencia con Antauro, Antauro no se ha traicionado, no puede ser, qué mal. El tema es, hermanos, que Don Isaac Humala puede decir muchas cosas, él es más, mañana puede venir el primo de Antauro y puede decir que los extraterrestres lo financian Antauro. El asunto es, ¿Roque Benavides ha dicho algo sobre ese tema? ¿Ha dicho sí, yo voy a estar en la plancha presidencial de Antauro? Antauro Mala, en algún momento, desde que lo conocen, desde que lo han escuchado, porque viene saliendo en las redes, ¿han mencionado acaso que Roque Benavides iba a estar dentro de su plancha? ¿Han mencionado que recibe apoyo de él? Entonces, hermanos, para que no quede más dudas, yo sé porque ustedes me han estado escribiendo, me han estado comentando, han estado incluso desarrollando diversos, han dejado diversos mensajes en mis diferentes cuentas, aquí ustedes van a ver en vivo y en directo para todos ustedes, hermanos, la declaración del mayor Antauro Mala sobre este tema. Aprovechando, disculpe que le incomode con esto, lo que pasa es que en redes sociales se ha estado filtrando la noticia de que su padre, don Isaac Humala, había mencionado, pues, de que dentro de su plancha presidencial se iba a colocar como vicepresidente a Roque Benavides. ¿Qué tendría que decirnos sobre eso, mayor? Gracias por preguntarme eso. Mira, yo pensé que esa noticia era hace dos años, y quiero precisarte de que mi padre y yo lo quiero, es mi papá, don Isaac, pero él se representa a sí mismo, que eso seguramente habrá pasado por su cabeza, y no tienen ni un asidero, es su deseo. Lo digo con mucho respeto a mi padre, pero yo preferiría que los celestes me pregunten a mí directamente. No está nunca pasado por mi cabeza lo que él ha dicho, de compartir o invitar a Roque Benavides a una eventual plancha presidencial liderada por mi persona. Bueno, somos incompatibles. Entonces yo, bueno, no quiero dejar mal a mi padre, pero no tiene unas ideas. Muy bien, muchísimas gracias. Excelente. Muchas gracias. Justamente la aclaración, la aclaración del mayor Antauru Mala sobre el tema de las declaraciones que había dado don Isaac Humala en la entrevista que le hicimos, porque don Isaac Humala ya lo había dicho dos semanas antes en el programa de Zaira Arias, pero no se había hecho viral. Claro, no es lo mismo, con todo respeto a nuestra hermana Zaira Arias, en que le mandamos un saludo fraternal y cariñoso, no es lo mismo hacer unas declaraciones en el canal de Zairita, que recién está comenzando y está empezando a crecer, pero no es lo mismo hacerlo ahí que hacerlo en Inti Noticias, pues amigos, porque Inti Noticias tiene muchísima más llegada, muchísima más pegada. Entonces el revuelo ha sido causado a través de la entrevista que le hizo Timoteo Cutipa en Inti Noticias. Entonces, pues nosotros hemos hecho un programa pidiéndole al mayor Antauru que aclare esta situación y ya lo hizo. Así que agradecemos al mayor Antauru que haya zanjado este tema definitivamente porque nos estaba preocupando. Sinceramente tengo que reconocer que yo me sentí sorprendido por esas declaraciones de don Isaac y lógicamente hice un programa de que no me parecía correcto que ese señor vaya con Antauru porque representa todo contra lo que está luchando Antauru. O sea, ¿cómo vas a liarte con aquel que representa justamente contra lo que tú estás luchando? O sea, no le veía pies ni cabeza. Luis Alberto Sánchez, como una treintena, inteligente de primera, de actualidad, Antauru. Pero su profesor generacional, Alan, muy inteligente también, tan inteligente quizás como él, pero muy pragmático. No ha permitido rivales. Entonces, al suicidarse, ha dejado huevo a no la mano. No hay un solo líder de la talla de Sebastián o de la talla de los socios de Borrego, etc. Entonces, ¿qué lo reemplazaría? Mulder. Mulder ya demostró que no podría ser la cuarta categoría o del castillo. No sé más qué tal. Y no solo eso, que no tiene ni siquiera la liquidación esta en el momento jurídicamente, legalmente, no existe el APRA. Ya no hay el APRA. Entonces, él, Roque, se ha sentido heredero del APRA, se podría reemplazar. Entonces, según dice, convocó a del castillo y a Mulder diciendo, mira, en esta situación hay un vacío. Yo soy apretado, yo lo conozco. Decía que, ¿qué le parece? Yo podría ser candidato del APRA. Ah, le dije, con todo gusto, no hay problema. Entonces, le digo, entonces, prepárenme una apoteosis de grau de la magna de Alcón Sugarte, donde voy a dar una conferencia. Muy bien, con todo gusto, cuando quería, señaló fecha. Pero cuando se presentó, desabotearon. No estaban presentes ni Mulder ni del castillo. Había poca gente. Entonces, no fue lo que pensaba apoteosis. Se decepcionó. Entonces, dijo, con estos hombres no juegan. Entonces, está formando su partido y se ha lavado. Ha renunciado a ser socio de Diana Cochin. Ser socio de Newman, imagínate, y del Banco Mundial. Y sin que nadie le cobre, era creo que el tercer deudor del Estado. Debía más de mil millones de soles, pero no debe ser lavado. Entonces, ahora es un representante del capital peruano, del capital nacional. Esos hechos. Tiene aspiración presidencial. Entonces, uno de los amigos dijo, bueno, caramba, si va en 2026, no antes, en 2026, conforme a la Constitución, para reemplazar a Castillo, va a la presidencia de Antauro, porque tampoco me corrigieron. Antauro, 18 años de prisión. Y él tiene actividad política desde el ocupazo. Fue jefe real del ocupazo también. Entonces, Antauro a la presidencia y Roque Benavides a la vicepresidenta. Entonces, solamente nos buscaría buscar una que reemplace, mamá, una dama, pues, que sea, pues, que hay, ¿verdad? Entonces, esa plancha presidencial, pues, sería segunda. ¡No, no, 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 no! La política es, entre otras cosas, pensamiento y acción. Y aún cuando lo fundamental son los hechos, no deja de importar cómo definir en el terreno teórico el modelo de gobierno que estamos aplicando. Mi propuesta será o sería llamarle humanismo mexicano. ¿Cuáles son los principios políticos, económicos y sociales del humanismo mexicano que postulamos y que inspira a la cuarta transformación? En lo político no aceptamos el derrotismo. Sostenemos que el progreso sin justicia es retroceso. Nuestra tesis es que no basta el crecimiento económico, sino que es indispensable la justicia. El fin último de un Estado es crear las condiciones para que la gente pueda vivir feliz y libre de miserias y temores. Por otra parte, más allá del simple crecimiento económico, es fundamental desterrar la corrupción y los privilegios para destinar todo lo obtenido y ahorrado en beneficio de las mayorías del pueblo y de manera específica en beneficio de los más pobres y marginados por el bien de todos, primero los pobres. Esta frase debiera ser la esencia de la actividad política porque es sinónimo de humanismo y una forma distinta de entender la importancia del poder cuyo ejercicio, como lo he dicho muchas veces, solo es puro y virtuoso cuando se pone al servicio de los demás. ¿Quién respalda la cuarta transformación? ¡El pueblo! ¡El pueblo! Me da mucho gusto estar con ustedes, ya saben lo que decía Martí, amor con amor se paga. Sigamos haciendo historia, continuemos impulsando el cambio de mentalidad, la revolución de las conciencias, hagamos realidad y gloria en el humanismo mexicano. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!